Esto es Física en Acción La mecánica es una rama de la física realmente muy amplia, pero de manera general podemos definirla como aquella que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos. Desde un punto de vista clásico un poco más conservador, ésta se divide en dinámica, cinemática y estática. La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta que lo provoca, es decir, sus causas. Mientras que la estática estudia los cuerpos en estado de reposo, es decir, en equilibrio. Nosotros en esta oportunidad nos vamos a centrar en la cinemática y hay que saber que desde la antigüedad el ser humano ha estudiado los fenómenos relacionados con el movimiento. Y de ahí que esta rama de la mecánica se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, pero sin tener en cuenta que lo produce, es decir, sin ocuparse de las causas que lo provocan. Por otro lado, para que todo esto quede mucho más claro, introduciremos conceptos necesarios y básicos para el estudio del movimiento y vamos a arrancar aclarando por qué el movimiento es relativo. Mira, te lo voy a explicar de esta manera. Todo se mueve, hasta lo que parece estar en reposo. Y aquí hablamos de un primer concepto, sistemas de referencia. Mira, mientras que estás en la comodidad de tu hogar viendo este video, se puede decir que estás en reposo con respecto al celular o computador, pero en realidad también podemos decir que te mueves a unos 107 km por hora con respecto al sol y te mueves aún más rápido con respecto al centro de nuestra galaxia. Cuando examinamos el movimiento de algo, lo que describimos en realidad es el movimiento con respecto a algo más. Imagínate que estás sentado en un avión en movimiento. Se puede decir que estarás en reposo con respecto al pasajero que está a tu lado, porque ambos se encuentran en el mismo sistema de referencia, pero para un observador fuera de este, ya ustedes no estarán en reposo, sino que se mueven a la misma velocidad del avión. Entonces podemos concluir que el movimiento y el reposo son estados relativos, depende del punto de vista que observemos el fenómeno. Otros conceptos muy importantes son trayectoria, distancia y desplazamiento. No son lo mismo. En ocasiones las personas tienden a confundir estos conceptos, pero hoy vamos a aclarar cualquier duda. Mira, cuando un objeto se mueve, ocupa diferentes posiciones sucesivas mientras transcurre el tiempo. Es decir, que durante su movimiento describe cualquier tipo de línea. Esto se conoce como trayectoria. Míralo de esta manera. Tenemos una abeja que se mueve desde un panal A hasta un panal B. La trayectoria sería todo ese camino, toda esa línea que describe la abeja para llegar de A hasta B. Mientras que la distancia es la medida de ese camino. Es decir, es la medida de la trayectoria. Es una magnitud escalar. Mira, es como si midiéramos todo el camino que describió la abeja desde el panal A hasta el panal B. Por otra parte, tenemos el desplazamiento. Y déjame dejarte esto claro. Es una magnitud vectorial. El desplazamiento de un objeto es el segmento dirigido que une dos posiciones diferentes en un movimiento. Representa el cambio o variación de la posición. En este caso, es qué tan lejos fue la abeja desde su posición inicial A hasta su posición final B. La distancia y el desplazamiento coinciden únicamente cuando el movimiento se produce en línea recta y en un mismo sentido. Considerando la trayectoria descrita por el objeto, el movimiento puede ser rectilíneo o curvilíneo. Va a ser rectilíneo obviamente cuando la trayectoria describa una línea recta y curvilíneo, por supuesto, cuando describa una línea curva. Pero a su vez, las trayectorias curvilíneas las podemos clasificar en circular, elípticas y parabólicas. Las trayectorias circulares, por supuesto, si la trayectoria es una circunferencia, como ocurre con el extremo de las manecillas del reloj. Van a ser elípticas, por supuesto, si la trayectoria es un elipse, por ejemplo, el movimiento planetario. Y por último, van a ser parabólicas si la trayectoria describe una parábola, como ocurre en el lanzamiento de proyectiles o cuando pateas un buen tiro libre. Fácil. Otro par de conceptos que vamos a aclarar es rapidez y velocidad. No son lo mismo. En el día a día, los términos de rapidez y velocidad se usan indistintamente, pero en física es necesario identificarlos claramente. La rapidez se define como la distancia recorrida por unidad de tiempo, es una magnitud escalar, solo depende de un número y su respectiva unidad de medida. Como te puedes dar cuenta, se define en función de la distancia que recorre el objeto. Mientras que la velocidad va mucho más allá. La velocidad nos dice qué tan rápido se movió un objeto, pero además también nos dice hacia dónde lo hizo. Por eso se define como la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Y por esto es una magnitud vectorial. Por ejemplo, cuando decimos que un automóvil viaja a 60 kilómetros por hora, nos referimos a su rapidez. Pero si señalamos que se mueva a 60 kilómetros por hora hacia el este, estaremos haciendo referencia a su velocidad. Fácil. Acá hay muchos más detalles de qué hablar. La rapidez media, la rapidez instantánea, cuando hablamos de velocidad media, velocidad constante o velocidad variable. En fin, eso es tema para otro video. Para terminar, hablaremos de la aceleración, que es un concepto realmente fascinante, muy importante en cinemática. Como todos ya saben, los objetos en movimiento pueden aumentar o disminuir su velocidad. En realidad, en la mayoría de los movimientos, la velocidad no permanece constante. Por ejemplo, cuando estás dentro de un ascensor y éste empieza a subir, o cuando frenas repentinamente, experimentas sensaciones locas en tu estómago. Estas sensaciones solo aparecen cuando la velocidad aumenta o disminuye, y no se siente en el resto del trayecto del ascensor porque la velocidad no varía. Otro ejemplo cotidiano ocurre cuando estás dentro de un autobús y el conductor acelera de manera repentina. Los pasajeros se recargan más contra los asientos. Pero la aceleración implica tanto aumento como disminución de velocidad. Por esta razón, cuando frena repentinamente, he visto a más de uno poner la frente contra el asiento delantero. Que conste que a mí no me ha pasado. Lamentablemente yo aprendí de manera empírica el principio de inercia también en un autobús, pero eso se los contaré en otra oportunidad. Acá lo claro es que la aceleración se define como qué tan rápido cambia la velocidad un objeto en un tiempo determinado. Y esto es un pequeño pero poderoso resumen de algunos conceptos básicos para abordar ejercicios en cinemática. Si quieres saber más, no dudes en suscribirte y como ya sabes, ¡ponte a estudiar!